La Unión Democrática Renovadora, UNAMOS, antes MRS, denunció que la dictadura orteguista desató en las últimas dos semanas una embestida represiva en contra de esa organización política. En un pronunciamiento de este 14 de septiembre, UNAMOS describió que el acoso, la persecución y las amenazas se han incrementado considerablemente en distintos departamentos del país contra sus afiliados y sus familias, incluyendo varios secuestros. No detallaron la cantidad de detenciones que registran de sus afiliados. Sin embargo, Confidencial conoció que en las últimas 72 horas se han dado al menos cinco detenciones de personas disidentes al régimen Ortega Murillo en diferentes municipios del país. Lea los detalles en nuestro sitio web confidencial.digital. Los diputados del Parlamento Europeo debatieron este miércoles 14 de septiembre seis propuestas de resolución sobre la situación de Nicaragua, en particular la detención del obispo Rolando Álvarez, en la que, entre otras cosas, exigen la liberación inmediata y sin condiciones del líder religioso y de todos los presos políticos del régimen de Ortega y Murillo. Los eurodiputados también demandaron que ante los constantes abusos del régimen de Ortega se apliquen más sanciones al régimen nicaragüense. Nos pronunciamos ante el verano más negro de la historia de la Iglesia en Nicaragua. Lamentablemente, hoy una vez más, por segunda vez en menos de seis meses, denunciamos un hecho ruin y mezquino que solo dictadores del tipo de Ortega son capaces de superar. Este jueves, los europarlamentarios votarán la resolución que exige liberar a Monseñor Rolando Álvarez y a todos los presos políticos. El Frente Sandinista nombró a Harold Antonio Baltodano, hijo del fallecido alcalde de Diriamba, Fernando Baltodano Velásquez, como su candidato para las votaciones municipales del próximo 6 de noviembre. El primogénito del alcalde fallecido participará en fórmula con la actual vicealcaldesa Maylin Figueroa Arguello, quien fue ascendida a ese cargo tras la extraña muerte del alcalde, de acuerdo con el Registro Provisional de Candidatos y Candidatas para las elecciones municipales publicado este martes 13 de septiembre en la Gaceta Diario Oficial. Tras la muerte de Baltodano, su hijo y actual candidato a alcalde de Diriamba, fue designado por el partido de gobierno como secretario general de la alcaldía. Desde entonces mantiene una presencia permanente en las actividades de la municipalidad. 2.040 migrantes nicaragüenses que viajaban rumbo a Estados Unidos fueron deportados desde México entre enero y julio de 2022, según datos oficiales de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de ese país. Esta cifra es 2.8 más alta que la reportada en el mismo periodo de 2021. De acuerdo al reporte de Estadísticas Migratorias Síntesis 2022 publicado por la Secretaría de Gobierno de México, Nicaragua se encuentra entre los cinco países que encabezan la lista de mayores casos de deportación, superado únicamente por Guatemala con 28.826 casos, Honduras con 26.220, El Salvador con 2.639 y Cuba con 2.214. Nicaragua y Cuba son los dos países que mayor incremento de deportaciones desde México han registrado en el último año. Luego de más de una semana de la celebración oficial del 43 aniversario de la sancionada Policía Nacional, Daniel Ortega y Rosario Murillo no se han referido a la efeméride de su cuerpo represivo por excelencia. Ortega y Murillo tampoco asistieron al acto conmemorativo de la policía, realizado dentro de las instalaciones de Plaza El Sol en Managua el pasado 5 de septiembre, en el cual participó la Jefatura Nacional de esa institución, integrada por el director Francisco Díaz Madriz y los comisionados generales Ramón Avellán y Jaime Antonio Vanegas, subdirector e inspector general, respectivamente. Lea la historia completa en Confidencial.digital. El Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE, reportó que en agosto pasado el costo de la canasta básica en Nicaragua se ubicó en los 18.000 córdobas con 54 centavos, su precio más alto en los últimos 32 años. Las carnes, verduras, granos básicos, lácteos y huevos son los alimentos que presentan un mayor incremento en sus precios, acumulando un aumento de 1.565 córdobas entre enero y agosto de este año. El monto requerido para cubrir la cesta familiar en agosto representa casi la totalidad del salario promedio de los afiliados al Instituto Nacional de Seguridad Social.